y 10 momentos de kpop que te darán vergüenza de segunda mano, los idols pueden verse geniales en el escenario pero fuera de esto son como el resto de también nosotros, estos son 10 momentos divertidos y errores que dieron demasiada pena, uno cuando Wayne de mamamoo casi entra al auto de BTS, una vez Wayne abrió accidentalmente la puerta del auto equivocada frente a un grupo de fanáticos, cuando se dio cuenta de su horror corrió, finalmente llegó al auto correcto, dos el anillo misterioso, durante Isaac llena de East One sintió una misteriosa pieza de joyería, sin embargo originalmente pertenecía a Utah Density, las reacciones de los chicos fueron clásicas, tres Itzy diciendo el nombre incorrecto del programa de premios, Yeji de Itzy agradeció al programa equivocado y las expresiones de sus miembros fueron divertidas y Char Young no podía dejar de encogerse, cuatro cuando timing trató de irse, mientras sonaba el beat de Music Bang el espectáculo estaba llegando a su fin, sin embargo la famosa salida de timing se convirtió inmediatamente en un meme, comprometieron a irse, siguieron caminando fuera del escenario cuando nadie más se movía, cinco Nayeon de Twice trató de mandar un beso a sus fans, sin embargo Dio de EXO se interpuso en el camino en el momento perfecto, seis el legendario error de Sehun de EXO, todo empezó cuando estaba hablando con Johnny de NCT en el Isaac, después de separarse fue a hablar con él nuevamente, solo para darse cuenta de que confundió a Young One de Seventeen con Johnny, siete Jimin de BTS cayéndose en el escenario, el error de Jimin lo empujó a la silla frente a la multitud de los ARMY, incluso J-Hope se unió a la diversión y lo imitó, ocho la hilarante traición de Wanna One con Red Velvet cuando apareció en la pantalla grande, pero Jihoon no lo estaba permitiendo, el Hyun terminó regañándolo por no seguirle el juego, pero la parte más divertida de todo fue la cara de Jihoon, nueve Yeri de Red Velvet es golpeada por Confetti y piensa que era NCT, Mark y He-chan eran inocentes, diez Minjun de Mosta X acaba de perder el tiempo de la selfie, Im no tenía idea de lo que estaba pasando, miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii cinco mil pesitos, así que si quieres ganar descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii 147 999 247 y gana como yo simplemente viendo vídeos de BTS, y el actor de Squid Game Anupan Tripathi planeó regresar a India para siempre, eso es lo que cambió su mente, el actor indio Anupan Tripathi de El Juego del Calamar fue entrevistado recientemente por Tiffany D SNSD para youtube en su canal de Mubidic, los dos visitaron la escuela de Anupan en Seúl, la Universidad Nacional de Artes en Corea y dieron un paseo por los hermosos terrenos del campus, mientras conversaban Anupan reveló que le gustaba mucho caminar hablando porque le ayudaba a aclarar su mente y pensar en nuevas ideas, dar un paseo es una de mis rutinas, me ayuda a aclarar mi mente y a veces me ayuda a pensar en ideas nuevas y frescas, espero y algunas ideas y sueños surgen en mi cabeza mientras camino, la idea que me cambió la vida se me ocurrió mientras caminaba, la cual fue quedarme en Corea, su plan original era regresar a India después de graduarse, pero tenía pensamiento de que le vendrían cosas buenas si se quedaba, se suponía que debía regresar a la India después de graduarme para siempre, pero un día dar un paseo me hizo pensar, Anupan quédate en Corea pronto te pasará algo bueno, Tiffany se sorprendió al escuchar que pensó eso mientras caminaba y explicó que era como si viniera de otro lugar, la voz en su cabeza era completamente correcta porque no pasó mucho tiempo antes de que le ofrecieran muchos papeles de actuación, de hecho tuve la oportunidad de unirme a varias películas y obras de teatro después de eso, ¿cómo sabrían los espectadores de Squid Game a Anupan que se le dio el papel de su vida cuando interpretó a Ali, un trabajador pakistaní en Corea del Sur que se unió a los juegos de la muer para ganar dinero para su esposa y su hijo pequeño, si no hubiera salido a caminar ese día es posible que no le hubieran dado el papel de Squid Game y no hubiera conseguido la fama que tiene hoy en día, por cierto si quieren comprar nuestro curso de coreano manden mensaje a facebook facebook.com diagonal coreymas y eso es lo que está haciendo la hermana de V de BTS en estigma, entran una máquina del tiempo, los ARMY están viajando de regreso a la era de Wings, el álbum Wings de BTS se lanzó el 10 de octubre del 2016 pero su era comenzó un mes antes con una serie de cortometrajes en solitario, Begin de Jungkook, Lai de Jimin, Stigma de V, First Love de Suga, Reflection de RM, Mama de J-Hope y Await de Jin, Stigma explora la trágica historia de fondo de V en el universo de BTS, V interpreta a un alborotador que es arrestado mientras que está en la comisaría, el personaje de V revive el dolor que sufrió a manos de su padre alcohólico, su hermana es interpretada por la actriz Seo Hyun-ha, aunque sólo estuvo en la pantalla por un corto tiempo, Seo Hyun-ha ofreció una actuación desgarradora y la hermana de V se interpuso entre él y su padre, y cuando su padre lo empujó al suelo, V decidió que ya era suficiente, Seo Hyun-ha también apareció como la hermana de V en el MV de I Need You, el vídeo musical que inició la era de HYYH de BTS en 2015, hasta el día de hoy la identidad de la hermana de V siguen siendo equivocada, esto se debe a gran parte que el nombre de Seo Hyun-ha no aparece en los créditos del casting de Stigma o I Need You de YouTube, sin embargo se le acredita en el sitio web de Big Boss Entertainment, su agencia, Seo Hyun-ha nació el 26 de febrero de 1989, por lo que tiene 32 años, en el momento en el que se estrenó Stigma, tenía 27 años, pero comenzó su carrera como actriz mucho antes de eso, Son Eun-ha comenzó su carrera como actriz en 2005, apareciendo en comerciales de Dove, comenzó a actuar en papeles menores en películas en 2008, y consiguió su primer papel principal en 2013, superando a otras 200 actrices para interpretar al amante de un profesor en act, ganó el premio a Grant Bell a la mejor actriz Revelación, en 2013 Seo Hyun también hizo su debut en el K-drama como Eun-ha en Flower Voice Next Door, más recientemente interpretó a Naseon Gyeong en Seol Mechaning y Ha Samot en Arandal Chronicles. En cuanto a los videos musicales, solo ha actuado en uno, parte de Ainiryo y Stigma, el video musical del 2013 de la canción Difficult Woman de Jan Bong Joon. Sin embargo, si BTS continúa su historia de B.U. en el futuro, sería fantástico ver a Seo Eun-ha revivir su antiguo papel. Iván C. Hugh muestra su colección de tarjetas fotográficas de BTS y ahora definitivamente está en la lista de Raw de ARMYs. Para cada fan del K-pop hay una cosa que los vuelve débiles e impotentes cuando se trata de la industria, y son las tarjetas fotográficas, ya sea la necesidad de los fanáticos que tomen sus preferencias y las compren por separado para asegurarse de que se complete un juego, o es más un estilo de vida que simplemente es coleccionar tarjetas de caras de los idols. Un grupo que ciertamente no es ajeno a la producción de tarjetas fotográficas hermosas y muy solicitadas es BTS. En particular, ciertas tarjetas fotográficas pueden costar cientos de dólares y Jin incluso trató de persuadir a McDonald's para que le proporcionara tarjetas fotográficas con sus comidas. Bueno, parece que una persona definitivamente tiene su elección de las tarjetas fotográficas de BTS y como era de esperar el CEO de Hyde, Bansy Hugh, conocido como Van PD. La compañía celebró recientemente el Hyde Brief with the Community en YouTube, donde compartieron los planes para el próximo año, incluidos nuevos grupos, webtoons, juegos y más. Uno de los anuncios más controvertidos fue sobre los NFTs, que es una forma de criptomoneda. Aunque el concepto puede parecer confuso para muchas personas, Bansy Hugh eligió explicarlo con algo que los fanáticos conocen, tarjetas fotográficas. Para que te sea más fácil de entender, ha traído algo que tiene un significado especial para los fans, las tarjetas fotográficas que coleccionan los fans. Sin embargo, a pesar de la información que estaba ingresando sobre el plan, los ARMY no podían dejar de mirar la hermosa variedad de tarjetas fotográficas que sostenía en sus manos, mientras comenzaban a explicar lo que significaba todo. En particular, los fanáticos no pudieron olvidar lo gentilmente que los sostenía. Cuando se lanzó el video, los fanáticos no pueden olvidar el hecho de que Van PD estaba sosteniendo estas tarjetas fotográficas con tanto cuidado, y para muchos fue algo que nunca pudieron imaginar. En particular, un usuario notó que las tarjetas fotográficas de Bansy Hugh que sostenía en realidad eran tarjetas fotográficas exclusivas de Hype del sorteo del álbum B, junto con otros usuarios que parecía que Bansy Hugh podría necesitar tener cuidado, ya que definitivamente está en la lista de robos de ARMY. Aunque puede que no sea una preferencia personal, sino una ventaja al ser el CEO de Hype, los ARMY están definitivamente muy celosos, y no es de extrañar porque las cartas de Luka y Drago son difíciles de encontrar y caras. 3 3 3 1 Gracias por ver el video.